bueno vamos a tratar de checar esto que se está haciendo el día de hoy bueno más bien ya es en la nochecita se está desgranando las mazorcas tiernas pues son como elotes ya un poquito duros para hacer unas ricas toqueras aquí se les dicen toqueras pero este es el inicio de ir desgranando las las mazorcas tiernas aquí es donde se esto es lo más difícil pues para estar desgranando las mazorcas porque están un poco tiernas entonces hay que ir buscando la forma de que se vayan desprendiendo los granitos poco a poco para que quede así ya quedando así pues ya y les vamos a ir presentando los procedimientos de de como es como se van haciendo estas deliciosas toqueras seguimos con el procedimiento ahí estamos ya vamos a la molienda se está moliendo las mazorcas para hacer las toqueras así va quedando la mazorca ahí va quedando poco a poco y ya el horno también ya lo tenemos al pie miren ahí está el horno también ya fui a la leña bueno me mandaron a la leña ya fui a traer la leñita ya se hizo la lumbre y ya está el horno ahí al chien seguimos aquí en la cocina porque no lo van a decir que el video no me ando acomodando bueno vamos a ya tenemos relletiendo la la manteca la manteca vegetal y la mantequilla ya está relletida con el azúcar ahí en la masa vamos a tratar de quebrarlos luego también para irnos realizando en el proceso ay caray ya se me ayudó la práctica solo aquí andamos echándole ya vamos a echarlo aquí un pedacito entonces quebrarlos otros poco a poco ay yo en la cocina soy un desastre por eso casi no me dejan cocinar ahora ya está me pongo y limpio no se preocupen también eso vamos a hacer sale y ahora vamos a la batida cierto una vez ya lavadas las manos que nos pusieron a que nos lavaramos las manos pues vamos a batirle miren para que luego no digan que no participamos aquí en la cocina las señoras nos ponen a batir porque tengo unas manotas bueno el chiste es ayudar aquí en la cocina y para ver como es como nos van a quedar estas toqueras o tacachotas bueno ya para Jalisco así les dicen tacachotas aquí son toqueras en Michoacán saludos a toda la gente que ve el video de chulada de campos tratando de compartirles como es como se hace todo este movimiento aquí para que queremos batidora miren 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 hombre nos está quedando deliciosa deliciosa ahí está ahí está seguimos compartiendo seguimos con el procedimiento miren ahí va ya como quedó bien batidita la masa ya se van acomodando el horno está ahora si está al 100 miren observen adentro uuuu está bien caliente y ahí van para adentro del horno miren se herven que que como va a quedar pues ahí quedó la primera tanda adentro miren vamos a checarle a ver como sale ronda para afuera se me hace que todavía están crudas ahí están esas salieron ya bien doraditas a esas todavía les falta un poquito va a tocar que vencerlas otra vez y van para adentro pero bueno lo que quería compartirles era ya como es que están quedando el teléfono les digo que no identifica todo vieron de ver que bonito huele las aromas no las identifica el teléfono y así van quedando bueno pues yo como siempre con el gusto de siempre miren compartiendo con las toqueras de las tacachotas saludos niños agárrense su tocarita a ver como quedaron a ver como es como quedaron ellos van a hacer la degustación el día de hoy ricas si como quedaron bien ricas saludos los 2 3 2 2 3 3